¿Le devuelve el carnet? ¿Ya me lo dio el papelito? Sí, ese me digo sale. Bueno, dame un carnet. Mañana me voy a causarte, que tú sabes que es un delito. Está bien. No hay delito. Uuuh, puede grabar y puede hacer. No, tranquilo, tranquilo. Devuélvele el carnet, porque no tienes por qué quedarte con el carnet. ¿Eso es para ir aquí, no? Ah, eso es para freír. ¿Mañana a las 10 de la mañana? No tienes por qué quedarte con el carnet. Cuando yo tenga que ir a donde tenga que ir, mira, citaciones por gusto. Claro, y citaciones a Freire, no. No, citaciones aquí en Nibara. A ver, llevo más de 10 años en este tipo de gelengas, nunca me han podido recoger. No, déjalo que me graben, si yo lo estoy grabando, déjalo que me graben. Grábame ahí, grábame. Grábame y devuélvele el carnet. Que la gente sepa, cuando me grabe, es que no le devolviste el carnet, porque no te da la gana. Yo estoy citando a Víctor y estoy citando a Marordi para mañana. Ajá. Y es de la mañana a las 10 de la mañana. Para Freire, para Freire, déjalo que grabe. Déjalo que grabe. Para Freire. Ajá. Para Freire. No pases cámaras, que nosotros nosotros estamos casando. Ahí. Usted le dio la citación en la mano y él la cogió. Y dale devuelve al carnet. Usted le devuelve al carnet y este video no tiene que ir para ninguna parte. Pero tiene que devolver el carnet. Ya estamos aquí. De momento te digo que tenemos variados temas, tenemos inspiración. Y bueno, sí, mi salida de Cuba en 2018, de Guyana, de Guyana crucé para Brasil, de Brasil crucé para Perú, de Perú para Chile, en el cual estuve tres años. Luego de Chile crucé de nuevo a Perú, del Perú Colombia, de Colombia crucé para Panamá, de Panamá para Costa Rica, Costa Rica-Nicaragua, Nicaragua-Hondura, Hondura-Guatemala, Guatemala-México, México y México, los Estados Unidos. Tenemos viajes por las distintas ciudades de los Estados Unidos, principalmente acá en el norte, cerca de todo lo que está cerca de New York, dentro de mis posibilidades. También tenemos las noticias más virales de las redes sociales y el plato fuerte aparte de la inmigración, las cosas que pasan en Cuba y el béisbol que se celebra acá en Nibiechi, que son torneos tras torneos, y bueno, cuando tengo acceso lo transmito. Tenemos cosas de Cuba de momento. Toda denuncia que yo crea que sea injusta, hacia el pueblo de Cuba, o cualquier cubano que se encuentre en cualquier parte del mundo. Principalmente con las madres cubanas, todas las denuncias que hacen, yo las subo para el canal. Siempre con la verdad de la injusticia cometida por la dictadura cubana. Estoy invitando a mi canal a que te suscribas y me ayudas al crecimiento de mí. Un saludo, muchas bendiciones. De parte, José Rodríguez.